La fiesta sigue en Disneyland y usted es el invitado de honor. Venga a celebrar nuestros 30 años con un nuevo desfile lleno de color y fantasía y lleno de todos sus viejos amigos. Venga a disfrutar una nueva revista musical muy divertida. Usted podría llevarse un carro nuevo. Es uno de los 400 mil regalos que en Disneyland tenemos para los invitados. Venga a la fiesta que dura todo un año en Disneyland. Venga, venga.